Buenas buenas para todos, bienvenidos una vez más al canal de Joven Inversor. En el video de hoy quiero hablar un poquito sobre los EDRs y que está pasando. Así que vamos con el video. A ver, a ver, a ver. Antes de empezar te quiero decir que estoy grabando unos cursos impresionantes que todavía no salieron, pero cuando salgan voy a estar sorteando 10 cursos para todos los que me sigan, tanto en mi canal de YouTube, que lo puedes hacer gratis acá abajo, y en mi perfil de Instagram, que te lo voy a dejar acá en pantalla. Si no me seguís, no participás, así que empezá a suscribirte ya. Vamos con el video. Bien, quiero hablar un poquito de los EDRs que están de moda. Vamos a hablar un poquito de Gillette, el laboratorio estadounidense. Quiero hablar un poquito también de Boeing, la empresa de aviones, que tuvo una caída bastante interesante, y algunas cuestiones que tienen que ver con los EDRs que me están preguntando mucho últimamente. Quiero empezar explicando un poquito qué es lo que pasó el día jueves, si no me equivoco. Vamos a corroborarlo. Exacto, día jueves, hoy es viernes, estoy grabando este video en viernes, ustedes lo están viendo el sábado. ¿Qué es lo que pasó el jueves con la CNB? Básicamente prohibieron a los fondos comunes de inversión de tener un 25% de liquidez en dólares. En castellano, los fondos comunes de inversión no pueden tener más del 25% del capital en dólares. En efectivo, estamos hablando de dólares en efectivo. Por ende, a los fondos en pesos que invierten en activos en dólares. A los fondos en dólares, en dólares, que la cuota aparte es en dólares. Todo eso no se ve afectado. Solamente los fondos que tienen un 25%, más de un 25% de su efectivo en dólares, de su cantidad de efectivo en dólares, los tienen que salir a vender. De esta manera aumentaría la oferta de dólares y eso haría caer el dólar MEP y el dólar CCL, que es lo que estamos viendo en la rueda del viernes. Eso es lo que está pasando, vamos a confirmarlo, vamos a entrar a dólar hoy. Y efectivamente, como pueden ver, tenemos hoy contado con liqui cayendo, al dólar bolsa cayendo y arrastró también un poquito al dólar blue. Ahora digo, ¿no? Yo esto también ya lo dije por Instagram. No les convendría también sacar el parking, porque si sacas el parking, más gente va a vender dólar MEP, por ende va a aumentar la oferta del dólar MEP y por ende va a caer el precio del dólar MEP. Pero bueno, se ve que no piensan mucho las personas que nos están gobernando. Vamos a dejar de hablar de política, no me gusta meter en esos terrenos. Y vamos a empezar a hablar un poquito sobre los CDRs y algo que me están preguntando un montón. No sé quién lo dijo, no sé quién lo está diciendo ni quién lo está planteando, pero está todo el mundo pensando que los CDRs van a empezar a cotizar a dólar oficial. Como todos sabrán, los CDRs cotizan a dólar contado con liquidación. Simplemente, vamos a hacer una pequeña cuenta, si una acción vale 300 dólares en Estados Unidos, para que cotice en Argentina, lo multiplican a este tipo de cambio. 300 por 112, o sea, por este valor, te da el valor de la acción en pesos. Que después, bueno, con el ratio se divide en cantidad de CDR, bueno, eso no importa. No sé quién dijo, o se anda diciendo por ahí, que los CDRs van a empezar a cotizar a dólar oficial. ¿Qué significa esto? Que si la acción que antes valía 300 dólares lo multiplicábamos por 112, nos daba un valor X. Y si ahora, en vez de multiplicarse por 112, se multiplica por 68, vamos a tener una caída casi del 50%. O sea, es una caída, no sé si del 50%, pero por lo menos del 40%. Vamos a tener una caída tremenda en CDRs. Y va a ser un golpe muy fuerte para los CDRs. Pero esto no está confirmado. O sea, no es algo que ya lo dijeron, y que, bueno, salgamos todos a vender CDRs, el CDR no sirve para nada. No, o sea, no es nada confirmado. Es lo que se anda diciendo. A ver, hoy cayó el dólar MEP, cayó casi un 3%, si no me equivoco, un 3%. El CCL también tendió a caer. Pero la curva o la tendencia alcista que tiene el dólar, a largo plazo, va a seguir siendo alcista, valga la redundancia. Es la simple pregunta que te podés hacer es, ¿vos pensás que de acá a un año el dólar va a seguir estando lo que está? Por más de que saquen el 25% de los fondos, por más de que hagan lo que quieran, parking al CCL, por más que hagan lo que hagan, el dólar va a aumentar. Pero no es que aumenta el dólar, nuestro peso cada vez va a valer menos. Es una cuestión lógica por tema de emisión, por tema de credibilidad en la moneda, demanda de dinero, etcétera, etcétera, etcétera. Porque saquen un par de medidas, el dólar no va a tender a la baja a largo plazo. La tendencia va a seguir siendo alcista. A eso es a lo que me quiero referir. Entonces, a largo plazo, sigo pensando que los CDARs son una buena opción. Porque si el CCL y el MEP van a seguir aumentando a largo plazo, quiere decir que vamos a aumentar nuestro capital. Que en realidad no aumenta, a ver, no estamos perdiendo el valor adquisitivo de nuestros pesos. Pero se entiende lo que quiero decir. ¿Cuál es el problema? Si el dólar contado con liquidación se vuelve a disparar y se empieza a disparar nuevamente, el gobierno ya nos está sacando esa confianza. Estamos empezando a desconfiar, de alguna manera. Y podemos llegar a ver este tipo de medidas en el contado con liquidación si empieza a causar muchos problemas. Voy a decir cualquier cosa. Capa que se da, ¿viste? En este país se puede dar cualquier cosa. Podemos llegar a ver un contado con liquidación a 160 para fines de mayo. No quiere decir que vaya a pasar, pero no me parecería una locura, la verdad. Y ahí sí quizás el gobierno empiece a tomar medidas en cuanto al contado con liquidación. Y no me veo raro que tomen esta medida de cotizar el CDR a 68,97. Que repito, repito y quiero que quede claro. No es una medida que ya hayan sacado. Es algo que se dice y algo que se piensa. Pero uno, como inversor, tiene que conocer todos los riesgos y esperar lo peor. Porque si uno espera lo peor, si eso pasa, uno ya se lo esperaba. Uno cuando invierte no puede invertir con lo que cuenta tener. Uno tiene que invertir con lo que sabe que puede llegar a perder. Entonces, teniendo eso como premisa, uno tiene que plantear el peor escenario de todos. Que este sería el peor escenario de todos. Que los CDR se empiecen a cotizar a dólar oficial. Cosa que dudo. No creo que suceda. Pero tenemos que plantearlo como una posibilidad. Dicho esto, vamos a empezar con las empresas que quería analizar. Perdónen si se me hizo un poco largo, pero quería dejarlo en claro. Y quería que sepan mi opinión. Quiero hablar un poquito de CDRs que me están volviendo loco. Sobre todo por Instagram, que te lo voy a dejar acá en pantalla. Para que lo puedas ir a ver. Vamos a empezar con Gillette. Quiero ver qué pasó con Gillette. Acá tenemos Gillette Science. Es un laboratorio para los que no están en el tema o ni se enteraron. Es un laboratorio que parecía que había encontrado la cura al coronavirus. Mediante un medicamento que se llama Remdesivir. Básicamente habían hecho algunos test y parece que había dado positivo. Parecía que iba a ser la cura. Entonces esta acción empezó a subir un montón. ¿Qué pasó? La gente empezó a entrar como loco. Aumentó el volumen. Fíjense que hoy es viernes 24 de abril. Y en Gillette tenemos ni más ni menos que 6.485.000 de monto operado. Es una locura una empresa que tenía cero hasta antes de esto. O sea, se puso de moda y la gente lo empezó a comprar como loco. Sobre una hipótesis que no era real. O sea, se pensaba que la empresa iba a encontrar la cura. Pero no era algo sólido. O sea, era una hipótesis y faltaban hacer pruebas. ¿Qué pasó? Fracasó. La empresa fracasó. En su primer intento no funcionó el medicamento que iban a alargar. Entonces esto es un peligro muy grande. Porque uno está comprando acciones por una hipótesis de algo que no pasó. Y encima fracasó. Y faltan hacer pruebas. Pero puede ser que no funcione. Y en caso de que no funcione, no solo que te estás quedando con una acción que no conocía a nadie. Básicamente, es un laboratorio importante. Pero no solo que te estás quedando con una acción que la hipótesis que tenía no funcionó. Sino que te estás quedando con un CDR que no tenía volumen hasta antes de todo esto. Y a la larga va a quedarse sin volumen. Así que te vas a quedar con un CDR que no te lo va a querer comprar nadie. Básicamente. Eso es lo que yo pienso de Giled. En tanto y en cuanto, este medicamento que sacaron ellos siga siendo una sola hipótesis. Y no sea nada sólido. O sea, ¿qué te recomiendo? No lo compres. No compren Giled. Céntrense cuando compran CDRs. Si operan en el mercado argentino mediante CDRs. Céntrense en los CDRs. De siempre. Los que tenemos acá en la primer parte del monto operado. O sea, las de siempre. Microsoft, Mercado Libre, Gold, Petrobras. O sea, céntrense en estas. Eso es lo que más le puedo recomendar. Traten de evitar las empresas de moda. Y hablando de empresas de moda, no quería dejar afuera a mi amiga. Que ya me tienen harto con esta empresa. Acá la tenemos. Boeing. Que es una empresa que cayó muchísimo. Y se dice que todo lo que baja sube y todo lo que sube baja. Pero esto no es así. No necesariamente es así. De hecho... Menos 8,29%. Está bien que hoy cayó el dólar contado con liquidación. Pero que haya caído no quiere decir que tenga que subir. Esto no siempre se cumple. O sea, no tiene que ser siempre así. O sí o sí tiene que subir una vez que haya caído. Es más, esta caída se puede prolongar en el tiempo. Y que nunca recupere. O quizás la empresa se funde. O quizás la venden. O quizás cambian de dueño. O quizás la venden a otra empresa. Entonces no es seguro que todo lo que baja sube. Traten de no comprar por recomendaciones de otra persona. Por recomendaciones de un youtuber. Por recomendaciones de quien sea. Traten de hacer sus propios análisis. Porque Boeing es una empresa. Todo lo que quieran. Apoyada por el gobierno. Pla, pa, 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 pa. Pero es una empresa que si llega a perdurar esto en el tiempo. Y no puede volver y retornar a su actividad principal. Boeing es una empresa que básicamente diseña, vende y fabrica y produce. Todo lo que tiene que ver con aviones, helicópteros, satélites, etc. Y también proporciona todo lo que es el servicio técnico a todos estos medios de transporte. Entonces básicamente todo esto está parado. Imagínense que todo lo que tiene que ver con aviones, helicópteros, satélites. Todo eso queda en un segundo plano. Ni siquiera se está utilizando. Y si esto perdura en el tiempo. Boeing puede tener unas caídas muchísimo más grandes. Estamos viendo una recuperación pero esto puede perdurar en el tiempo. Y como les digo, puede cambiar de dueño. Se puede vender la empresa a otra empresa. Puede fundirse. O sea, pueden pasar un montón de cosas que pueden hacernos perder mucho dinero. Además de que es una empresa que está de moda. O sea, está de moda porque alguien la recomendó y a la larga suceder va a perder volumen. Esta es mi opinión acerca de Gillette Science y acerca de Boeing. Esto es lo que yo pienso. Que no necesariamente tiene que ser lo que vos pienses. De esto que yo te digo, agárralo. Pensá qué es lo que te parece bien. De lo que yo dije, qué es lo que te parece mal. O lo que vos no pensás. Y separá lo que te sirve y lo que no te sirve. Esto es lo que yo pienso y quería compartir mi opinión. Bien, quería que sepan eso acerca de estas dos empresas que me están preguntando un montón. Y de paso quería hablarles un poquito sobre este tema de los CDRs. En cuanto al dólar oficial. En cuanto al dólar contado con liquidación. También quería hablarles un poquito sobre el tema de la CNB. Así que básicamente englobé todo esto en un solo video. Para que lo tengan todo compacto y se lo lleven fresco para el fin de semana. Espero que les haya gustado el video. Espero que les haya servido. Como siempre me gusta que dejen sus opiniones en los comentarios. Para que se armen los debates. Para que se armen las preguntas. Lo que sea. Pueden dejarlo en los comentarios. No te olvides de seguirme en mis redes sociales. Que te las voy a dejar acá en pantalla. Tanto mi perfil principal como mi perfil del canal. Así que bueno. Si me querés seguir en mis redes sociales. Las tenés por ahí. No te olvides de suscribirte al canal. Que es totalmente gratis. Activa la campanita. Así YouTube te avisa. Por favor YouTube. Te avisa cuando yo subo un video. Y dale me gusta. Si te sirvió el video para algo. Para lo que sea. Te mando un saludo. Gracias por verme. Y nos estamos viendo la semana que viene. Chau chau. ¡Suscríbete al canal!